Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy tenemos otro regalito, otro regalito de la casa. Regalito de la casa. Es que se me corta la tapa. Y no sé por qué se me corta la tapa. No sé por qué se me corta la tapa. No lo sé. Mira, ve. A ver si tú me lo puedes mirar, porque es muy raro, porque siempre está sonando. Madre mía. Es que se me corta la tapa. Venga ahí, mira. O sea, para que lo veamos bien. Venga ahí, los polos con los... No pasa nada. Esto es lo que mejor va. ¿Vale? Los cablecitos por aquí. O sea, no. Ya se ve que había tenido algo medianamente bien hecho. ¿Vale? Que era un conector de bandeja de aquí tipo. Aquí se ven otros cables. Este coche he comprado ya sí. ¿Vale? Y aquí tienen otros cables. Más o menos. Pero esto... Esto de hacer un crash. Así yo quiero quitar la bandeja por lo que sea. ¿Cómo la quito? Qué desastre. Venga, que ya hace tiempo que no vine a cositas así. ¿Vale? A ver, espérate. Y esto está muy guay también. Esto es súper divertido. Este más o menos... Más o menos... Tiene un pase. Bueno, tiene un pase. Está ahí. Tú sabes. Tiene un pase, ¿vale? Pero este... Pero este... Este sí que está guay. Este sí que está... Este está suelto. Esto está suelto. Está roto. Vos vas a ver qué coño es. Bueno, vamos a arreglarlo. Vamos a dejarlo más o menos de celtito. Porque aunque sea una Sony de la vieja escuela... Esto merece la pena de ponerlo bien. Y más para... Estos 6x9 que son veteranos de guerra en la media. Pero esto... Hay que ver la paliza que le ha andado. Este es mi alma, mi corazón, hijo. Venga, señora, a trabajar.